Beto y Arturo Fernando Molina Bendito diciembre, lleno de guayabos, lleno de recuerdos Cuantas caras tienes, si eres solidario, con cada momento Manda a un Papá Noel conocedor, que le reparta mejor, a los niños su aguinaldo Este que hay aquí es adulador, siempre va al barrio mejor, y a otros los deja olvidados Ya cerquita están los reyes magos, y los arbolitos se vistieron Rojos para el niño Dios, el símbolo de alegría Y si ya existen las penas, la no suficiente valentía La no suficiente valentía Mis vecinos de infancia, al tiempo fueron mis enemigos Ya no van a mi casa, unos murieron, otros se han ido Mi novia un día se casa, por circunstancias o por mi olvido El pasado fue mejor, 24 de diciembre Tristeo alegre, te vuelvo a ver Tristeo alegre, te vuelvo a ver Queridos, Ennis Márquez y Esperanza López Mucho afecto Quien tiene una pena, la vida le amargas, más fuerte la siente Y ver que está alegre, también te contagias, bendito diciembre Tiemblas de emoción y de color, el pariente ya llegó a pasar su fin de año De la pirotecnia y la ciudad, al pueblo vino a pasar Pascual Universitario Y se van tornando las parejas, le tocó a la mujer este año Y se van tornando las parejas, le tocó a la mujer este año Y navidad pasarán Se van a la tierra bella, la vieja sufre serena Porque es un mandato celestial Porque es un mandato celestial Un feliz nuevo año, que sea de todos y para todos Navidad sin agravios, en paz, en gracia, en buenos modos De verdad sincerarnos, si por principio hermanos somos Gritemos con voluntad, y que lo oiga el universo Viva la Pascua y la Navidad, el año nuevo y la Navidad El arbolito y la Navidad, el treinta y uno y la Navidad El arbolito y la Navidad, los brillos hijos en la Navidad Que viva siempre la Navidad, los brillos hijos en la Navidad